Pacto de Dios con el hombre En forma explícita Dios hizo seis pactos bien determinados y con promesa El noítico, Génesis 6-18, Génesis 9-8-17 El abránico, Génesis 15-21, Génesis 17-22 Génesis 26-2-5, Génesis 26-24, Génesis 28-13-3 El mosaico, Éxodo 19-20, Éxodo 24-4 El sacerdotal, Número 25-10-13-5 El davídico, Segunda de Samuel 7-12-16-6 El nuevo pacto, Jeremías 31-34 Cinco de estos pactos son incondicionales y eternos Y uno, el pacto mosaico, es condicional y temporal La palabra pacto, un acuerdo que une a dos partes Aparece por primera vez en el pacto noéico Génesis 6-18, Génesis 9-99, Génesis 9-11-13 Génesis 9-15-17 De modo unilateral, Dios hizo un pacto con Noé Antes del diluvio, a fin de preservar Descripción total a la raza humana y los animales Génesis 6-18 El lago del diluvio, a fin de proporcionarle a la humanidad La promesa de que Él no destruía a los hombres Ni a la tierra con otro diluvio Este pacto, aunque no está mencionado en el Nuevo Testamento Es incondicional y eterno Su símbolo es el arcoiris Génesis 9-12-17 El pacto noéico, la gracia general Se extiende de modo misericordioso y compasivo A toda la raza humana Dios hizo el sagrado pacto abrahámico Génesis 15 Con Abraham, Isaac y Jacob Los términos se mencionan o reafirman Al menos ocho veces en el Nuevo Testamento La señal del pacto abrahámico era la circuncisión Este pacto prometía 1. Descendientes físicos, una gran nación 2. Descendientes espirituales 3. Un salvador Génesis 15-5 Juan 8-56 4. Bendición y protección personal 5. Bendiciones y maldiciones para las naciones Según como trataran a los diseñantes de Abraham Génesis 12-13 El pacto El pacto El pacto mosaico Se realizó en el Monte Sineí Éxodo 19-20 Con la reciente forma formada nación de Israel Éxodo 19-8 Éxodo 24-13-7 Éxodo 34-7 Las ordenanzas y los ritos de este pacto Sólo eran aplicables durante la vida efectiva del pacto El resultado desalentador de este pacto Estrictamente legal Fue la continuidad de la rebelión de Israel Sin embargo, la justicia que procuraba este pacto finalmente se cumple Por la obra salvadora de Jesucristo En el nuevo pacto Un Pacto de fe El sacerdocio levítico arónico original Que fue convenido Por Dios de modo condicional Como parte del pacto mosaico Y va a permanecer en vigor Sólo durante la duración De dicho pacto Sin embargo El sacerdocio adoptó nuevas dimensiones En cuanto a duración y dirección Como pacto sacerdotal Eterno en razón de la valentía De fines y su lealtad hacia Dios Números 25 Dios le prometió a David Que uno de sus descendientes Regiría sobre Israel Y sobre el mundo Este pacto Este pacto davídico Es san y condicional Como eterno Jesucristo es el descendiente davídico Específico A quien Dios Habrá de entronizar Para un gobierno terrenal futuro Sobre Israel y las naciones Durante el reino milenial Mateo 1.1 Mateo 1.20 Lucas 1.69 Hechos 2.30 Hechos 13.33-36 Romanos 1.3 El nuevo pacto Que es incondicional Cumple las condiciones De redentores Vislumbradas por el antiguo pacto Mosaico Que era condicional Originalmente fue prometido A Israel Jeremías 32 Ezequiel 11.36 Pero este pacto Extendió la salvación A los gentiles A través de Cristo El mensajero y mediador De un mejor pacto Comprado con su propia sangre En este pacto Por medio de Cristo Los creyentes Reciben 1. Gracia Hebreo 10.29 2. Paz Isaías 54.10 Ezequiel 34.25 Ezequiel 36.26 3. El Espíritu de Dios Isaías 59.21 4. Redención Isaías 49.8 Jeremías 31.34 Hebreo 10.19-20 5. Remoción del pecado Jeremías 31.34 Romanos 11.27 Hebreo 10.17 6. Un nuevo corazón Jeremías 31.33 Hebreo 8.10 Hebreo 10.16 Y 7. Una nueva relación con Dios Jeremías 31.33 Ezequiel 16.62 Ezequiel 37.26 Hebreo 8.10